Marcos en el capítulo 1 versículo 17 dice y les dijo Jesús venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Bendecido lunes damos gracias a Dios por esta nueva semana, este nuevo día que nos permite estar en pie con salud. Y si usted está con falta de salud, yo oro y declaro que el poder de la llaga de Cristo se manifieste en su vida trayendo sanidad a su cuerpo, a sus huesos, trayendo sanidad en su sistema respiratorio, circulatorio, sistema digestivo. Lo que usted esté atravesando sé que el poder de la obra de Cristo se manifiesta y damos gracias también a los que se conectaron ayer domingo, los que nos acompañaron. Y si prestamos atención a este pasaje, solo siguiendo a Jesús podremos satisfacer el deseo de nuestro corazón y ser verdaderamente útiles para nuestro semejante. Si fuéramos pescadores útiles para Jesús, de seguro que sabríamos sacrificar nuestras vidas para ganar almas. Pero muchas veces somos tentados a emplear medios que Jesús nunca empleó, nunca utilizó. Pero en ocasiones estas son porque el enemigo nos tienta a tratar estas cosas, pero nunca atraparemos peces o almas. Si queremos salir victoriosos es necesario seguir a Jesús, creemos que el Señor Jesús para salvar a la alma emplearía los medios que están de moda en este tiempo. Imagínense cuál sería el resultado. No podemos salirnos del método correcto de la predicación de la buena noticia de Cristo. Tal fue el método de Jesucristo nuestro maestro, porque solo así se salvan las almas, hablando del evangelio de salvación. Debemos de predicar su doctrina y proclamar su evangelio completo y gratuito, porque esa es la red en la que se alcanzan las almas. Debemos de poner en la predicación su ternura, su confianza, su amor. Y ahí está el secreto del éxito en los corazones de los hombres. Necesitamos trabajar con una divina unción y con la participación del Espíritu Santo. De este modo, caminando en pos de Cristo y no delante de Él ni lejos de Él, sino que nos unimos a Él, lo seguimos a Él, seremos pescadores de hombres. El Padre está llamando a su iglesia a ser pescadores de hombres, alcanzar almas. Y agradecemos a cada uno de ustedes que fueron parte del ayuno, orando, intercediendo por la salvación de la nación de Israel, por la salvación del pueblo judío. Gracias a cada uno de ustedes por unirse, por apoyar a los 300 Gedeones que se unían en las madrugadas a interceder por la nación. La palabra de Dios dice, el que bendiga a la nación de Israel será bendito. Yo declaro bendiciones sobre su vida y sobre su familia. Vamos a orar, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque nos estás llamando, nos estás instando a través de tu Espíritu Santo para seguir alcanzando almas, seguir predicando el Evangelio de la Buena Noticia. Bendito Dios, seguir, Señor, haciendo, cumpliendo nuestra asignación que tú has puesto en iglesia en este tiempo, ser luz en medio de las tinieblas, alcanzar vidas, rescatarlo del pecado, rescatarlo de la muerte, rescatarlo de las tinieblas. Bendito Dios, oro por tus hijos para que en este día ellos puedan caminar y declaro, Padre, que tu Espíritu Santo los guía, les da sabiduría, les da discernimiento y experimentan, Padre, tu protección y tu bendición. En esta semana yo declaro una semana de bendición y de seguridad en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.